bienvenidos a paulina cocina no soy blanca nieves después de la gripe soy paulina voy a hacer medias lunas porque me las pidieron sin parar me taladraron el cerebro medias lunas explicadas paso a paso a paso a paso a superpaso quédense hasta el final hasta ver cómo quedan por dentro esas medias lunas porque trabajé mucho receta ya paso número uno lo que vamos a hacer es poner nuestra leche tibia tibia ni caliente ni fría esto es importante y ahí vamos a disolver nuestra levadura revolvemos así y mientras revuelvo si se quieren suscribir al canal abajo hay un botoncito rojo lo aprietan hay una campanita la aprietan también y así les va a avisar de cada receta que subo y no se pierdan ninguna que humildemente están buenísimas una vez que tenemos esto así vamos a dejarlo a un costadito mientras preparamos el resto así que paso número 2 tenemos acá nuestro medio kilo de harina harina 4 ceros vamos haciendo así una corona quédense tranquilos por las cantidades que por supuesto las tienen al final del vídeo y en la casilla de descripción una vez que tenemos así la corona vamos a poner la sal alrededor o sean los bordecitos esto es importante también porque vamos a poner levadura y la levadura y la sal no son muy amigas nuestra azúcar ahora sí en el centro un huevo la levadura que la teníamos ahí mezclada con la leche y una cucharada de miel me jugó una mala pasada la cámara y no se filmó pero ahí abajo hay una cucharada de miel vamos a revolver así con un tenedor citó vamos batiendo y vamos incorporando la harina muy de a poquito siempre desde el centro hacia los bordes de a poquitos y van batiendo se va a mezclar toda la harina ahí está lo tenemos súper mezclado y ahora sí es hora de sacarnos los anillos me ponen like al vídeo que me acordé de sacarme los anillos y vamos a mezclar con la manopla una vez que lo tenemos bien unido vamos a pasarlo a la mesada y vamos a amasar no amasamos mucho amasamos un ratito hasta que se una todo bien es durita la masa es culo de vieja y así cuando la tenemos bien unida la ponemos en un bol y la vamos a dejar descansar unos 20 minutos media horita este es un separador que indica que hay tiempo entre paso y paso de nuestra receta tic tac ahora sí continuamos paso número 3 number 3 tenemos acá nuestra manteca cuánta manteca es que son media lunas de manteca vamos a ponerle acá una cucharada de harina y vamos a empezar a formar lo que se llama en esta receta el empaste mezclamos bien la manteca bien pomada pueden hacerlo con margarina si quieren pero francamente con manteca queda muchísimo más rico ahí está y cuando lo tenemos así mezclado vamos a agarrar la masa y la vamos a estirar se acuerdan que yo me había comprado un palo de amasar como la gente los perdí muchachos los perdí quien pierde un palo de amasar me pueden hacer sentir acompañada pónganme en los comentarios y la gente que pierde todo eso soy yo como voy a perder un palo de amasar los palos de amasar suelen estar siempre en el mismo lugar porque uno no se lleva el palo de amasar a otro lugar de la casa siempre está en un cajón de la cocina bueno yo no encuentro el palo de amasar les pido mil disculpas chicos bien ya tenemos ahí nuestra masa estirada así como un rectangulito y en esta parte del medio si la pensamos en tres tercios y en el tercio del medio vamos a ponerle nuestro empaste ahí está se lo ponemos y lo que hacemos es doblar así uno y dos vamos a aplastar así un poquitito con el palo no demasiado fuerte porque si no se nos va a apiantar la manteca y lo que hacemos ahora es volver a doblar en tres ven y ahí tenemos este cosito precioso del hojaldre que vamos a hacer esto lo llevamos a la heladera en un tupper o envuelto con film más o menos entre media hora y una hora así que en un ratito nos vemos este es un separador que indica que hay tiempo entre paso y paso de nuestra receta tic tac ahora si continuamos bien miren tenemos acá la acabamos de sacar después de una hora de la heladera ponemos un poquito de harina y la vamos a amasar les voy a decir una cosa si se les abre si se pone medio difícil de maniobrar la masa si se pone dura no se hagan problema ustedes sigan adelante lo que estamos haciendo es aplastarla de nuevo con el palo de verdad que palo de amasar más feo que tengo del todo por dos pesos ahí está la aplastamos como podemos volvemos a doblar uno y dos volvemos a aplastar con cantito y volvemos a doblar una vez que tienen esta cosa preciosa así otra vez a la heladera este paso chicos lo vamos a repetir cuatro veces ok cuatro horas saben por qué la gente no hace media lunas en su casa porque lleva un montón de tiempo chicos consigan una buena panadería yo sé lo que les digo miren me salteo una si no los aburro acá hasta la última hacemos así aplastamos y de nuevo a la heladera tic tac ahora si continuamos bien paso número 4 vamos a formar y hornear las medias lunas miren lo que hacemos sacamos nuestro jaldre de la heladera y vamos a estirarlo bien 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 a lo largo a lo largo a lo largo lo hongo jaldre el grosor de la masa es más o menos de 5 milímetros 4 milímetros y una vez que lo tenemos así estirado vamos a cortarle los bordecitos vamos a hacer dos tiritas en este caso yo voy a hacer unas medialunas chicas no van a ser gigantes no me interesa que sean gigantes y vamos cortando así triangulitos miren qué lindo un montón de triangulitos de estos que tienen dos lados iguales y uno diferente y no me acuerdo cómo se llaman miren les voy a mostrar miren la masa ven yo no sé si se llega a ver en la cámara pero la verdad es que se ve acá que tiene como capitas como muchas capitas estas capitas que significa que es hojaldrado tienen que ver con todas esas vueltas que dimos con la masa que la heladera que las vueltas más vueltas heladera y todo eso es para que se formen estas capitas y que las medias lunas nos queden como súper recontra esponjosas una vez que tenemos así nuestros triangulitos que hacemos miren agarramos de atrás hacemos un rulito así y a la hora de acomodarlas piqui fuente bien enmantecada y apretamos las puntitas esas puntitas después quedan crocantitas y les encantan y ahí ya tenemos nuestras medias lunas miren qué bombonas y qué orgullo porque lleva tiempo y cuanto más tiempo lleva como que más orgullo te da y más miedo te da de que te salgan mal una vez que las tenemos así vamos a dejarlas levar en un lugar tibiecito amigable y tapaditas cuánto y más o menos una hora unos 40 minutos se te fue el día haciendo medias lunas no importa vos seguí adelante no le des bola a nadie quieres comer medias lunas ricas no te importa nada tic tac tic tac tic tac continuamos bien miren una vez que las tenemos así horno precalentadísimo precalentadísimo más o menos 190 200 grados las vamos a pintar con un poquito de huevo para que queden bien doraditas y lindas ahí está y nos la llevamos al horno paso número 5 horneamos mientras tenemos las media luna horneando se mira lo que vamos a hacer ponemos mitad de azúcar mitad de agua iguales proporciones al fuego vamos a calentarlo y una vez que el azúcar se disolvió vamos a revolver bien y vamos a dejarlo al fuego unos 34 minutos hasta que esté listo nuestro almíbar preguntita para los comentarios les cuesta encontrar buenas medias lunas a mí no yo soy encontradora de buenas medias lunas por eso no casi nunca medias lunas porque es un laburo ahí están mírenlo que son te les juro estoy saltando en una pata son las 8 de la noche empecé a las 11 de la mañana pero miren lo que es esto te salen medio rústicas algunas te salen mancas pero no saben el saborete que tienen mira lo que hacemos ahora las medias lunas las pinchamos con un escarbaliente esto se lo robé a jimena de cocineros argentinos lo vi una vez ahí ahí está y calentitas directamente las pincelamos con el almíbar que hicimos bien brillantes bien dulcecitas no saben el saborete que tienen muy muy ricas la cantidad que salieron aparte con esta cantidad salieron así chiquitinas unas dos docenas o sea un montonazo de media luna son muy económicas si el cocinero no te cobra miren miren lo que son por dentro super esponjositas super hojaldradonas con un montón de agujeritos chiquititos y ese es por toda todo el trabajo que le hicimos a esta masa son una delicia media lunas calentitas ahora le voy a hacer la leche a los chicos que se mueren por agarrar la media luna pero la mamá no no toque que hay que filmar antes de pedirme me comparten este vídeo por favor porque me tomo un trabajo que les juro que me lo remerezco así que si creen que me lo merezco compartan el vídeo riquísimas chicos les va a encantar hacer medialunas caseras aunque lleva tiempo todo les juro que vale la pena me ponen acá abajo paulina yo era uno de los que te pedía las medias lunas gracias paulina yo era una de las que te pedía las medias lunas gracias pues no aparecen vienen piden media luna media luna media luna después no aparecen a decir loca gracias por verme los leo todos chicos cuéntenme abajo lo que quieren de verdad porque me sirve y porque me encanta hacer lo que tienen ganas de ver así que buenísimo les voy a dejar una receta recomendada aquí no tengo más facturas pero si tengo este pan mononono precioso que no envejece nunca que es un pan de papa es divino así que si quieren mirar ese pan es preciosa esa receta y posta es un pan que dura como una semana dura un montonazo quieren seguirme en instagram dale querés ser mi amigo de instagram dale 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 porfa 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 este es mi instagram subo boludeces un montón posta tengo un libro también todas las órdenes te pasó ahora dale me voy al instagram lo sigo voy a comprar el libro lo compro tengo un libro divino divino de verdad es precioso todas recetas que posta se hacen en 30 minutos la gente me escribe y me dice paulina de verdad se hacen en 30 minutos creí que no de verdad se hacen en 30 minutos cada receta 30 minutos desde que pelas el ajo no es 30 minutos desde que tenés todo cortado y tardaste tres horas en cortar todo no ya es mi oliver 30 minutos posta posta ahí lo tienen paulina cocina en 30 minutos se consigue en mi web y ahí les dejo el link que más nada ahora sí nos vamos